Me encanta el respeto, yo me encanta el respeto Yo suelgo la sangre que hay Esas las que me gustan más en tu consejo Me encanta el respeto, yo me encanta el respeto No rumbo, no rumbo, no rumbo, no rumbo Me encanta el respeto, yo me encanta el respeto Hablando de una historia, baby No sabe, no sabe, así o se me mata Curo de muchas gracias Chья, baby Qué amación Yo suelgo, no suministro No sabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!